Dale, hermano Dale, hermano Dale, hermano, compañero Sacro ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Si, no, si es bonito Estaba en la noche Es un café ¡Ay, mira! Suéltale el enviagui ¡Ay, martito! ¡Ah! Están para adentro Están para adentro Se va a fondo escurriado aquí Pero ahí tienes que cansarlo Tienes que cansarlo, ¿no? No quiero, tranquilo, es café Oye, está la hondina abajo Si Si Y aquí yo... Aquí yo debe ser Sácalo, sácalo Tienes que sacarlo Buscar una orilla Allí Allí... Sácalo vayas, es decir ¡Ay! Está bonito Venido Se te va a meter de ajo, es que no se te meta a echar la piedra ahí Sácalo para la orilla No, si no No, no, no No, pero no, tu tienes que descansarlo, no, así no No, no, no Ahí viene Ahí viene la bestia Oye que es negro, este es moreno Espérate de meterlo por ese canalito Oh, que está bonito Ya, ahí se coció Ahí está Ahí está Este es brasileño usted, porque como es tan negro Ah, no es negro Mira Juan Bravo, como que no hay grandes Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Gracias.